¿Sabías que los niños también pueden sufrir estrés? El estrés es una palabra frecuentemente utilizada, pero difícilmente definida, porque no solo hace referencia a un estado emocional de una persona, sino a un conjunto de estados emocionales y físicos que afectan el funcionamiento equilibrado del organismo. El estrés suele producirse por aquellas tensiones y presiones externas que afectan al individuo, y si una persona no cuenta con los mecanismos defensivos adecuados para poder afrontar esta situación, logran desencadenar en una situación que comúnmente llamamos estresante. Durante la infancia, muchos pediatras y médicos especialistas solicitan a los padres evaluaciones psicológicas a causa de una enfermedad física. ¿Por qué? Porque los resultados, en los análisis, los resultados de los niños mostraron que no se debía a su enfermedad a causa de un malestar orgánico en el cuerpo, sino a causa de un malestar a nivel emocional. Entonces los padres se preguntan, ¿por qué mi hijo presenta este malestar? Los niños, al verse inmersos en situaciones de mucho estrés y de mucha presión, no logran afrontar esta situación de manera adecuada, ya que su capacidad cognitiva aún se encuentra en pleno desarrollo. Entonces, situaciones estresantes como violencia familiar, como abuso sexual, como abandono, ya sea físico o afectivo, por parte de la madre, por parte del padre, van a causar un impacto negativo en el niño. Y todas estas situaciones, al no poder elaborarlas el niño por la falta de desarrollo en su capacidad cognitiva, el niño va a desencadenar en situaciones y en enfermedades a nivel físico, presentando enfermedades físicas como vómitos, trastornos alimentarios, trastornos digestivos, alergias, insomnio, dificultades para poder comer, entre otras. Si bien se pensaba anteriormente que los niños no podían captar estas situaciones estresantes, Estos estudios han demostrado que los niños captan todos estos estímulos externos negativos, lo cual les impacta y lo cual desencadenan y desembocan los niños a través de dos vías, la comportamental y también la vía somática, que hace referencia a la conexión de la mente con el cuerpo. Como seres humanos somos una unidad psicosomática, en la que nuestra mente y nuestro cuerpo se relacionan. Y aún en la juventud y en la adultez vamos a atravesar por situaciones, por presiones externas que van a llegar a estresarnos. Pero si desde niños no hemos aprendido a poder manejar estas situaciones, no hemos contado con el apoyo emocional, con una guía o un apoyo por parte de nuestros padres, va a ser muy difícil poder afrontar en un futuro estas situaciones. Probablemente a esto puede deberse la baja tolerancia a la frustración, a futuro, y a futuro podemos tener también a jóvenes y adultos en un estado depresivo, de mucha ansiedad y de mucha angustia. Por esto es importante cuidar la salud mental y emocional de los niños. ¡Gracias!